Así lo expresó Raúl Monegro del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, al referirse a la situación actual del Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís. Asegura en los próximos días harán pública su posición. Asegura y investigan la existencia de otros audios de sobornos para aprobación de obras. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.